Hans Hatch Verdugo, el mexicano que participa en Roland Garros. Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión. Por nuestras venas corre sangre caliente. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Hans Hatch Verdugo es uno de los cinco tenistas mexicanos que participarán en Roland Garros. El nacido en Culiacán inicia su competencia este martes junto al austreco Philip Oswald en dobles. Los dobles son dos jugadores contra dos jugadores, son 64 parejas, normalmente en el dobles es un ranking combinado, ya sea tu pareja y yo, vamos a decir, si mi pareja es 50 del mundo y yo 70 del mundo, se combina y se suma a 120. Normalmente en promedio en estos torneos, el corte para estos torneos Grand Slam es de 150 combinado, o sea que más o menos tienes que estar alrededor de 75 del mundo para estar en estos torneos en promedio. A pesar de que solo tienen un mes entrenando, Hatch Verdugo y Philip Oswald se conocen muy bien, ya que suman ya cinco torneos jugando. ¿Cuál es la temporada de arcilla? ¿Cuál es la temporada de arcilla que termina en Roland Garros? Sí, tenemos cinco semanas jugando, él ya es un, le podríamos llamar veterano en el Tour, en el ATP Tour, ya tiene muchos años, tiene muchos títulos, ATP, él ya ha estado arriba en los rankings, creo que en los 30, o sea, él ya ha jugado mucho el Grand Slam, creo que me ha ayudado muchísimo. Apenas llevamos cinco semanas, vamos a hacer esta temporada de arcilla que termina ahora en Roland Garros y luego comienza la temporada de pasto y termina con Wimbledon. Entonces jugaremos juntos, la química va bien, nos sentimos bien y ahora, bueno, esperamos un buen resultado aquí en París. Cabe destacar que el mexicano ganó el año pasado su primer torneo del ATP en dobles en Los Cabos junto al estadounidense John Isner. Es diferente, ¿no? John es un jugador de singles, más que nada, él se dedica más a singles, que igual le va súper bien, le ha ido muy bien en el dobles últimamente, que lo ha estado jugando un poco más como diversión para él. Con John yo entreno muchísimo en Dallas, nos hemos sido amigos ya de bastante hace años y, bueno, se juega un poco diferente con él. Ahora con Phillip Oswald es un poco, la química es un poco más de doblista, jugamos más arriba en la net, más jugadas. Con John es un poco más libre porque él es singlista, le gusta quedarse de fondo y es un poco más creativa la jugada, si se puede llamar. Entonces, me he ajustado a los dos, es diferente, me encanta jugar con los dos, obviamente, porque me llevo muy bien dentro y fuera de la cancha. Hatch Verdugo destacó que en México el deporte blanco tiene un retraso y por ello los resultados no suelen ser del todo positivos. En el ámbito profesional somos muy pocos los que estamos acá, pero honestamente es difícil y creo que es un trabajo que viene desde pequeñito y creo que estamos un poco estrasados, pero bueno, por eso creo que hay que festejar, hay que apoyar a los juveniles y profesionales que estamos en los Grand Slam, hay que mostrarle a México que sí se puede, ¿no? Que los pocos que estamos aquí lo hemos hecho y los niños que vienen puedan ver que también se puede en los siguientes años, ¿no? ¡Gracias!